Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canaaal Que te suscribas, te he dicho Oh, como mola esto de Roblox, ¿no? Oye, tú, Luke ¿Quién, yo? Sí, te estoy hablando a ti ¿Quieres tener ropa gratis en Roblox? No, 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 si a mí me da igual, me da igual No, no te da igual Te voy a decir todos los promocodes que hay gratis ahora en enero del año 2022 Para que tengas un avatar super chulo, ¿vale? Bueno, vale Te voy a dejar el enlace en descripción, ¿vale? Pero primero tienes que ir a esta zona A la zona donde se pueden canjear los promocodes de Roblox, ¿ok? Sí, 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 te estoy escuchando Te estoy escuchando En esa parte de ahí tienes que poner los códigos Pon estos códigos, ¿ok? Te los voy diciendo El primero de todos es Mercado Libre Fedora 2021 Cajealo ¡Ole! El siguiente promocode es... Rosman Crown 2021 Mira, cajealo A la que voy ¡Ole! Tenemos más códigos para ti El siguiente es este Target Min Hack 2021 Cajealo ¡Vamos! También tenemos este código Amazon Frame 2021 Cajea, cajea ¡Ole! Venga, el siguiente es... Spider Call Venga, dale a cajear ¡Vamos! También puedes canjear este Tweet Roblox Cajealo, cajealo ¡Ole! Venga, que te faltan unos pocos códigos todavía El siguiente es... Roblox Edu 2021 ¡Dale, dale! ¿Eso no te funciona? Bueno, pues eso lo pongas Porque está... ¡Tú, cagú, cagú! Venga, que tenemos más códigos El siguiente es... SmithCat 2021 ¡Me da la caza! ¡Ole! Pero tenemos más códigos para ti ¿Ah, sí? ¿Tenéis más códigos? Sí, sí, venga Tienes que ir a esta zona ahora ¡Skiver Bob! ¡Dale! ¡Hola, Nutenero! ¡Hola! Estás ahora mismo en... Mansion of Wonder Y aquí también tienes códigos ¡Ah, sí! Sí, sí, venga Que te voy a enseñar Tienes que dirigirte a la zona donde se canjean los códigos ¿Y esto? ¡Cógelo, cógelo! ¡Ve a canjear el código! ¿Estás preparado? Bueno, venga Estos son los códigos, chicos El primero es... ThingsGoBomb Con la T, la G y la B en mayúsculo ¡Ole, tú! Tenemos más códigos, chicos El siguiente es... Particle Wizard Con la B y la W en mayúsculo ¡Sí! Venga, que no hemos terminado todavía El siguiente es... FX Artis Con la F, la X y la A en mayúsculo Muy bien El siguiente código es... BoardWalk ¡Ale, dale! ¡Sí! Muy bien, Nudenero ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bien! Y tenemos más códigos ¿Que tienes más códigos? Sí, sí, Diosito te va a dar más códigos Atento Tienes que ir ahora a esta zona Hola, Nudenero Hola, ¿dónde estoy? Estás en Island of Mouth Y aquí también tienes unos promocodes Para que te den cosillas Sí Sí, sí, venga Dale a la zona de cárcel ¿Aquí? Sí, 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 dale, dale Muy bien Tienes que darle a cárcel Estupendo, venga Ahí tienes que poner los códigos Que te voy a decir ahora El primero es... Strike a pose Con la S, la A y la P en mayúscula Venga, dale a canje Muy bien Venga, el siguiente código es... Setting the stage Con la S, la T y la S en mayúscula Venga, dale a canje ¡Vamos! El siguiente es... D, I, Y Todo en mayúscula Venga, dale a canje Mira, dale a canje Abajo en mi descripción ¿Vale? Para que no te pierdas Muchas gracias Cinco minutos más tarde ¿Qué tal, noob de enero? Oh, mira que bien Oh, ya no pareces un noob de verdad Ahora pareces... Un noob gatuno ¡Sí! Venga, dejo que despidarte el vídeo Bueno, chavales Espero que les haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!